Así es, Sonia, estamos en plena zona sur de la ciudad de Rosario, es Arijona, el 2300, en la puerta de la comisaría 21, porque hoy alrededor de las 7 y media de la mañana, cuando los efectivos policiales hacían el recuento de los detenidos en esta comisaría, se dan cuenta que había tres detenidos menos de los que debería haber. Luego hacen una revisión en la comisaría y se dan cuenta que los barrotes en la parte de atrás habían sido violentados. Esto es alrededor de las 7 y media de la mañana. Supuestamente los barrotes fueron limados y han escapado utilizando los techos de las casas linderas. Esa es la información que se tiene, una información preliminar, y que actualmente las unidades están completamente abocadas al patrullaje, a encontrar los tres prófugos. Estuvimos hablando con algunos vecinos, por supuesto que no quieren dar testimonios a la cámara, pero lo que dicen es, no, no estamos al tanto de nada, los comercios acá abren cerca de las 8 y media de la mañana, por ende, cuando sucedió esto, no estábamos ni acá. Hay muchos comercios que tienen que ver con los automóviles, frenos, embragues, venden todo tipo de cosas, y nos decían, nosotros los comercios los abrimos a las 8 y media, y no estamos al tanto de nada. Por supuesto que desde la comisaría no dan ningún tipo de testimonio, y acá por el costado, en la pared de Lindera, se puede ver lo que es la parte de atrás de la comisaría, y donde supuestamente estos tres presos, bueno, huyeron, se podría decir, de alguna manera, hoy en horas de la mañana. Te digo que huyeron tres y podrían haber huido mucho más también, porque imagino que si no se dieron cuenta que faltaban tres personas, se percataron recién durante la mañana, es porque debe haber mucha gente en el interior, y que si lograron violar el sistema de seguridad, digo, las rejas, limarlas y demás, y acceder al exterior de la comisaría, podría haber sido una fuga masiva también de la que estamos hablando. ¿Alguien quiso hablar allí de la comisaría? Por supuesto. ¿Marina? Nadie, no nos quisieron dar testimonios, y en este momento, como lo pudieron ver en las imágenes, ingresaron los de la agencia de investigación criminal a la comisaría, que la realidad es que, bueno, estarán haciendo en este momento todo el proceso de investigación, y bueno, podríamos ver después de, si podríamos hablar y obtener algún testimonio y más información de lo que se vive. Por supuesto que ahora todo lo que tenemos es preliminar, y nada puede ser confirmado por parte de ellos, si en algún momento ya han encontrado, o si hay alguna pista de dónde se podrían encontrar estos tres prófugos. ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver?